Para las rodillas, que notaron que no han cambiado bastante las rodillas. Cierto, un factor de tiempo que tiene con esa vaina. Pero vamos a ver cómo salen los exámenes y hablamos en la próxima visita por unos 10 minutos para ver dónde empezamos, dónde estamos y dónde vamos. Ok, doki? Ok. El otro tratamiento de ProColumna es un sistema con fotorizadas. En vez de un pistolito, va a hacer varios ajustes sobre el tiempo. Ok, doki? Ok. Y aquí se atribuye durmiendo mal, levantando con la carga mal. No sé. Pero más en la mañana, más en la tarde, después de mucho tiempo en la fila. Voy a levantarme a la mañana. Más en la mañana. ¿Cómo estás durmiendo? Por si le ha mirado. La boca arriba y a veces de lado. Tiene una aguada entre las rodillas o duerme de lado? Sí. Ok. Igual el boca arriba como el cuadrado. No. La aguada entre las rodillas. Ok. Y el dolor que amanece en la mañana es ese pasajero que va a disminuir uno en el día cuando se calienta la sangre. Sí. Acostatitis, bocalatroibitis. El polchón lo traigo. El polchón lo traigo. He estado haciendo ejercicio con la toallita. Ok. El polchón lo traigo. Listo. Acá listo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ok. Entonces, en la próxima tenemos los resultados y hablamos de cómo anda todo. Perfecto. 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 Gracias.